Obviamente, ha pasado un poco de tiempo que terminó la pelea, pero ¿cómo fue emocionalmente y físicamente? ¿Cómo estás? Emocionalmente, me siento orgulloso de que todo valió la pena, de que el trabajo duro valió la pena. Me esfuerzo demasiado, lucho demasiado por cumplir este sueño, así que siento que todo vale la pena. Y ahora me siento como la mierda. Emocionalmente, me siento muy orgulloso y todo el trabajo duro pagó. Todo lo valió. Físicamente, me siento como mierda. Cuando estás en una pelea así, obviamente, escuchamos estas historias de estos mexicanos difíciles, pero cuando estás en la pelea, se ve como si lo has hito con un combo de 100 puntos y nunca se cayó. ¿Es un punto de vista de lo que más tengo que hacer para poner a este hombre? Peleando contra uno y parece que tuviste una combinación de 100 golpes y el tipo seguía adelante y no caía. Exactamente. Yo sé, sabía que era un peleador que recibe muchos golpes, que puede aguantar y sigue yendo hacia atrás. Sigue esquivando cuando va para atrás y sigue aguantando, aguantando, que es difícil de tumbarlo. Pero por eso no me quise volver loco. Tome un poquito de tiempo, pero yo también puedo recibir golpes. Lo vieron. Y nada, como dije, yo iba a hacer una pelea de mucho Bang Bang. Sí, exacto. Y yo sabía cuánto era. Yo sabía que podía tomar un golpe, tomar un golpe, y también sabía que estaba muy bien dodiendo los golpes yendo hacia atrás. Así es por eso que no iba a ir hacia atrás. Pero también podía tomar un golpe, como ustedes venían. Pero fue una pelea difícil y fue exactamente lo que pensaba. Y Joe Rogan incluso dijo que es una de las mejores peleas que he ha visto. A lot de personas dicen que el tercer round podría ser el round del año, posible la pelea del año. Así que cuando estás en una pelea, en el medio de eso, mientras que está sucediendo, ¿estás creciendo que esto es algo especial que tú y Daniel están poniendo? Joe Rogan dijo que, una de las grandes peleas que ha visto, mucha gente dice que el tercer round, el round del año, cuando estás ahí, intercambiando la pelea durante el round, ¿te das cuenta de la magnitud, de la importancia, del desarrollo de la pelea? Honestamente no. Solamente estoy pensando en seguir adelante, que no debe tener mis manos, seguir tirando manos, y hasta que la pelea se detenga, hasta que suene la campana, no frenar. Y después de ver cómo sale la pelea, yo sabía que el segundo round había flujido un poco, y el tercer round no lo podía perder, así que tenía que seguir tirando más manos que él todavía. Y eso fue lo que entendí. Recibí un codazo que me tiró la lona, pero me levanté y salí ahí arriba de nuevo. No. Honestly, no. Pero todo lo que sabía era que la segunda round podía salir de la segunda, así que sabía que tenía que salir full en el tercer round, y eso es lo que hice. El elbow me hacía, pero me logré subir, y todo lo que pensaba era seguir conectando manos, seguir congelando, seguir congelando, seguir congelando, seguir congelando, seguir congelando. Mucha gente, cuando tiene ese tipo de pelea, como que las personas ustedes dos quedarán entrelazadas, ahora durante el resto de sus carreras, ¿no? Ustedes dos dijeron que estaban sorprendidos que el match-up de hoy, cuando están ahí empezando o ingresando a la UFC antes de proseguir. ¿Te parece que vas a pelear con Daniel de vuelta? Porque ahora tu nombre va a estar siempre junto al de él. Yo creo que sí, en algún futuro nos vamos a volver a encontrar. ¿Por qué no? Me encantó pelear con Daniel. Fue una pelea hermosa. A los que nos gusta recibir golpes, fue una hermosa mierda esto, así que ojalá que sí, en un futuro nos volvamos a encontrar de nuevo. Él más fuerte, yo más fuerte. O sea, sería hermoso volver a compartir nuevo la carterera con él. Y, por lo tanto, sería un honor de compartir el octagon con él con él. Así que, sí, quizás, podríamos ir a luchar de nuevo en el futuro, cuando nos vamos a ser más fuerte. Me encanta este tipo de pelea. Me encanta este tipo de pelea. Me encanta este tipo de pelea. Me gusta tomar los puntos y me daré los puntos. Así que, sí, sería una buena pelea para el futuro. Entrando ahí, obviamente, a la esfera, con toda la pantalla, las luces, todo ese quilombo. ¿Pudiste ver algo? ¿Percibiste algo en el estado? ¿Pareció una pelea normal en el octagonal? Fue una pelea normal. Yo sabía que tenía que estar concentrado, que no podía dejarme llevar por las pantallas. No miré, traté de no mirar la pantalla, solo miré el público. Solamente son asientos más, pero quiero verla y no puedo salir a verla. No, it was a normal fight. You know, I was aware of that, but I made sure that I had to keep focus on the fight, so I made sure not to look or anything like that. I looked at the audience for a little bit, but that was about it. I'd love to go and see it, but they won't let me in. Jerks. I know you said you feel like shit after that fight, but I guess, when do you want to get back in there or do you want to take some time off after a war like that? Sé que estás como hecho mierda ahora, pero ¿cuándo te gustaría volver a pelear? Si me recupero bien, si no tengo nada roto, me gustaría pelear antes de nuevo fin de año, o a comienzos del año que viene. Ya creo que estaría de nuevo bien. Ahora me siento mal, pero si llego a estar bien dentro de un mes, capaz que si hay alguna cartelera en fin de noviembre, diciembre, enero, ya lo más posible, quiero seguir sumando récord, quiero prometí el año que viene a fin de año estar en el top 15, así que quiero cumplir eso. Sí, me siento bastante malo ahora mismo, así que tengo que asegurarme de que nada se rompe o algo así. Así que espero que esté seguro, espero que el final de año, en el próximo año, pero como dije, no me siento bien ahora mismo, tengo que volver a ver cómo me siento en un mes, en el próximo año, y espero que estar en el final de noviembre, en el próximo año. Y como dije, quiero estar en el top 15, en el final del año, en el próximo año. En realidad, un más, ¿qué es lo que era ir a la música de la música de Roy Jones y luego tener a Roy Jones estar al lado de ti? ¿Cómo puedes salir? ¿No puedes entrar a la octava con las canciones de Roy Jones y después tenerlo ahí? No me lo podía creer, nunca me lo imaginé, terminé la pelea y mi coach me dijo, Roy Jones estuvo cantando como loco tu canción cuando entraste, y acabo de abrir la puerta hace rato y me vino a saludar, no, no lo podía creer, me siento honrado. No, no podía creerlo, cuando la pelea terminó, mi coach dijo que Roy Jones estaba ahí, estaba cantando su corazón con tu canción, y yo estaba en los médicos, y él vino y nos nos abogamos, y sí, fue un honor, man, me siento honrado.